Bienvenido a esta cita gourmet. Bueno, y aquí arrancamos. Nuestra cita gourmet ya está. Nuestra columnista terminando el año. ¿Cómo está, Sofí? Bien. ¿Ustedes? Muy bien. ¿Contenta? Si de generar momentos se trata y de celebrar, acá estamos. Hablando hoy de vinos espumosos. Y antes que nada voy a aclarar por qué espumosos, porque cuando vieron el flyer, ya un par me preguntaron. Bueno, lógico, lo de champán, ahora lo voy a explicar, que lo hemos dicho varias veces, pero muchos para él le dicen espumantes. En realidad el término genérico son vinos espumosos, como que tiene espuma propia. El espumante es algo que genera espuma, como el jabón de la ropa, como el detergente. Ah, pues espumante podría ser un jabón y no un vino. Tal cual. Vino espumoso, por eso se le dice vino espumoso, el nombre genérico, ¿no? Bien. En España se llama cava. En Europa, en una zona específica de Francia, en la zona de Champagne, con determinación de origen se llama Champagne, con ciertas uvas y demás. Bueno, en Italia es espumante y otras formas. Lo cierto es que el vino espumoso sería como lo correcto para llamar a un vino de esas características, ¿no? Es un vino que fermenta dos veces. Esa es la descripción. O sea, es como un vino base, un vino tranquilo, como una botella de vino blanco, solo que tiene ciertas características que hace que se fermente dos veces y en la segunda fermentación el gas carbónico que se produce queda atrapado en la botella. Ok. Esa es la diferencia. La gran diferencia con los frisantes, con el frisegue, con esos, son que a esos se les agrega artificialmente las burbujas. Claro, por eso no podemos decirle espumoso. Exacto. Esa es la diferencia. Esto se genera naturalmente en el proceso de fermentación. Bien. Se parte de un vino tranquilo, de un vino blanco, con muy buena acidez y baja gradación de azúcar, donde ya sabemos, ¿no?, que para el vino lo que hacen las levaduras propias de la uva y algunas que se le agregan son transformar el azúcar en alcohol y en dióxido de carbono, ¿no?, en gas carbónico. Lo que hace en este caso es, se hace lo mismo, hay dos métodos, el método tradicional, que es el método Champenois, que es como el más artesanal, si se quiere, la segunda fermentación se produce en botella, entonces se tapa la botella con una tapa corona, como la de cerveza. Artesanalmente se ponen los pupitres, que es lo que yo quería que venga a explicar mi tía, que está en Argentina, pero no está justo en Puebojoy, que yo estoy en Cava, en España, en unos pupitres que son como unas maderas con agujeros que van las botellas como boca abajo y se van girando un octavo todos los días, durante 45 días más o menos, todos los días se gira y se da un golpecito para que todos los sedimentos se vayan al pico de la botella. Una vez que todos los sedimentos están en el pico de la botella, se congela el pico, se destapa la tapa corona y sale el tubito congelado con todos los sedimentos y se rellena con licor de tiraje, que es lo que le da después la graduación para que sea Brut Nature, Extra Brut o dulce. Eso te iba a preguntar, ¿eso vendría a ser como el agregado de azúcar que podríamos decirle? Claro, exacto, se le agrega azúcar con coñac, con brandy, con algo, para que después, ahí es donde se le da la graduación de azúcar específico para que sea, a ver de qué manera, cómo se bate. No, no, y eso ya queda y es como que se queda, por eso quedan después atrapadas las burbujas con el corcho, el bozal, para que se pueda ver. Y el otro método que es el más industrial, el método Yarmat, es igual, son dos fermentaciones y todo, solo que la segunda fermentación se atrapa en los tanques de acero inoxidable, no en la botella, entonces produce, digamos, da más posibilidad de hacer más cantidad, ¿no? Es como no es tan artesanal. Generalmente, en la etiqueta siempre va a decir, cuando es el método Champenois, que bueno, viene de la zona de Champagne, que de ahí se dio origen, ese método da un vino que se puede hasta guardar, es un vino elegante, tiene otras notas más por ahí, qué sé yo, a pan tostado, a almendras, a frutos secos, o sea, otra cosa, y el método Champenois da más frutal, más fresco, más de consumo en el año, más joven, es otra cosa, es otra cosa totalmente distinta. Si uno toma los dos, es muy bien. ¿Qué sistema se usa en Argentina? No, los dos, los dos, sí, sí. Y conocidos, así que puedas decirnos las diferencias. Y no, pero hay las marcas, hay de las bodegas que, vos vas a ver que generalmente, o Brut Nature, o algunos, de acuerdo al precio, te vas a dar cuenta que son Champenois. Ah, ok. O sea, una misma bodega hace los dos sistemas, y son normalmente los que se consumen. Sí, son normalmente los que se consumen, tal cual. Ah, perfecto, está bien, está bien. Tal cual. Inclusive esto de los pupitres que les decía, que se hace obviamente manualmente, lo hacen las bodegas artesanales, también se hace en unos cajones como en unos, como enrejados, se ponen de una cierta forma que se va girando todos los días, y lo hacen más mecánico. Ah, el mismo cajón es el que gira. Exacto, lo hacen más mecánico, van girando de manera tal de juntar los sedimentos, siempre el propósito es el mismo, ¿no? Es juntar los sedimentos en el pico para poder sacarlo, y después poder completar y ya mandar a embotellar. Ah, perfecto. ¿No? Sí, qué lindo, ¿de regalo? Sí, 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 de regalo. No, unos que hice una vez en Cava con esta tía mía que me trajo corchos de allá, para que vean, porque en realidad yo acá lo tengo en mi... Este corcho es como el corcho espumante sin usar. Sí, claro, exacto, es el resto. Es enorme, o es decir, ¿cómo puede entrar en la botella? Sí, mirá vos y entra. Cuando uno saca, a veces, y los dejas secándose, no vuelven exactamente a esta medida, pero se inflan bastante, sí, exacto. Pero este en algún momento es chiquito y se infla después. No, ese corcho es así, y así lo meten a presión en la botella, y ahí por eso le ponen el bozal. Por eso cuando sale, es como que parece que tiene forma honguito. Sí, perfecto, claro. Pero acá el que estoy mostrando que nadie lo ve a ustedes, es recto, es redondo, recto, grande, enorme. Imposible que entre... No, a mí me cuesta a veces poner el corcho normal de la botella, imagínate esto, imposible. No, tal cual. No, no, como muy imposible. Las uvas que en general se utilizan, a ver, todo el mundo va a la clásica que no falla nunca, que es Pinot Noir y Chardonnay, que son las dos uvas que utilizan en Champagne, junto con Pinot Meunier, que es algo distinto, totalmente distinto. Es un tinto más del estilo del Pinot Noir, con no tanto color. Una uva distinta, que por ahí no estamos tan acostumbrados. Yo, de hecho, en la vinoteca es la primera vez que la tenemos. No hay muchas bodeadas que la trabajen. Son uvas del mismo estilo que el Pinot Noir, que necesitan más zonas frías, porque tiene una piel de la uva muy finita, que es propensa a enfermedades y demás. Entonces, como que el calor empeoraría. Y justamente para elaborar este tipo de vino se necesita eso, que tenga una buena acidez. Por eso, en las zonas frías, por ahí llega al punto justo para poder elaborarlo. Y también la acumulación de azúcar, ¿no? O la fermentación que se da tiene que ver con temperaturas. Claro, esto es algo que obviamente cada bodega lo va manejando de acuerdo a lo que quiere lograr en la botella. O sea, pero a grandes escalas es como que se cosecha antes que la maduración justa para hacer un vino, para que tenga menos proporción de azúcar, para lograr esa acidez también, ¿no? Y después con el licor de traje hacen el tema de la... Y si el punto de cosecha lo determinará cada bodega según la acidez y la cantidad de azúcar que quiera tener. Exacto, exacto. Es buena, ¿eh? Dice que sabe. Es buena. No, no, escucha. No solo toma, escucha. Me repito a mis épocas de cereza. Muy bien, claro. Claro, tal cual. Mira, sí. Tal cual. Sí, 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 totalmente. Y la altura tiene mucho que ver con... Y la temperatura con la acumulación de azúcar, la forma, el tiempo. Claro, por eso los vinos de Cafayate en Argentina tienen otra... Sí. Otra contextura, digo yo, otra presencia, otro cuerpo. Sí. Porque las horas del sol están cerca al sol y las horas tienen la piel de la uva mucho más gruesa, dan vinos con mucho más color, más potentes, ¿no? Sí, sí, sí. Nada, eso sí. Es otro mundo. Es clave, tal cual. La categoría de los espumantes en Argentina, según la graduación de azúcar que hablábamos recién, todos tienen algo de azúcar. Mi papá dice que por su diabetes podía tomar solo Brut Nature. Está bien. Eso es lo que voy a decir. Se lo permito. Es el que dicen que no tiene. Tiene 3 gramos de azúcar por litro. O sea, no hay ninguno que no tenga. Lo que pasa es que ¿cuánto tiene uno dulce? No, por eso. ¿Qué diferencia hay? Vamos a contar. 3 gramos tiene el Brut Nature, el Brut Nature tiene hasta 7 gramos. Después el Extra Brut, que es el que estamos más acostumbrados, tiene 11, 12 gramos. El Brut 15, que el Brut, para que se den una idea, en España el Brut tiene lo que nosotros tenemos el Extra Brut, más o menos, 11, 12 gramos. El de Misec tiene entre 15 y 40 y el dulce más de 40 gramos, es almíbar, ¿no? Como que es otra cosa. ¿Te acuerdas o nada que ver el dulce que trajiste la otra vez, que era re dulce? El vino. Ah, no, pero eso claro, sí, es otra cosa. No es espumante. No es espumante, pero tenía también. Pero ese cuánto tenía. Ese también, más de 40. Sí, sí, ese es más de 40. Sí, sí, sí. Tal cual. Me gustó esa cepita. Tal cual. Esa cepita, sí. Tal cual. Pero bueno, hablando de esto también, siempre surge el tema de esto que mucha gente pregunta siempre, lo de Champagne, ¿no? Que para que sea Champagne, es una zona delimitada de Francia, donde está la denominación de origen, con estas tres uvas que hablábamos, Pinot Noir y Pinot Meunier, que son las dos tintas, y Yardone, que es blanca, con esas tres uvas. Y bueno, y tiene un montón de legislación que tienen que cumplir con el método Champenois, todo específico para que se pueda decir Champagne. Pero solamente se sale de esa zona, por más que se cumpla. Solamente se sale de esa zona. Por más que se cumpla con todo es denominación de origen. Son tres ciudades que conforman la zona y bajo todas esas pautas, utilizando esas tres variedades y todo, se le puede llamar Champagne, que es una denominación de origen francesa. Por eso podemos decir que todos los Champagnes son vinos espumosos, pero no todos los vinos espumosos son Champagne, ¿no? Muy bien. Como para que quede más claro. Exactamente. Y en el resto de Francia le dicen también vino espumoso. Vino, sí, o tendrán otra forma en francés, pero no, claro. Exactamente. Porque ellos, o sea, no es que se delimitan a ese lugar solamente a producirlo, me quiero imaginar que Francia debe producir... No, no, por supuesto. De hecho, hay muchas leyendas sobre cómo se inició el Champagne como esta bebida, o sea, específicamente Champagne en esa zona, pero este vino espumoso. Hay un montón de leyendas, pero hay una que justamente fue por accidente, como que de repente, a ver, tenían el vino base tranquilo, estaba tapado y tardaban por ahí en venderlo, habían hecho mucha producción y los agarraba el frío. Entonces, azúcar, que todavía no sabía, las levaduras quedan como en estado latente, ¿no? Sí. Cuando hay mucho frío, o sea, como se duermen. Y de repente, cuando arrancaba la primavera, otra vez despertaban y ahí se producía la segunda fermentación. Entonces se les rompían las botellas, porque ahí los tapaban con un pedazo de madera y un trapo. Claro, te iba a decir yo, o sea, porque ese gas que se hace, porque las botellas que compramos tienen todo este proceso. Por supuesto. Porque si no explotarían... No, por eso para atajarla, por eso cuando uno abre a veces, viste que a veces la abrís y ya sale disparando el corcho, ¿no? Como que tiene mucho gas ahí concentrado y entonces se producía la... No sale un vino, de un vino que usaban para consumo. Un vino tranquilo que tenía mucha acidez, poca agrobación de azúcar y que las levaduras no llegaban a transformar todo el azúcar en alcohol. Entonces quedaba como poco alcohólico y se dormían las levaduras, ¿no? Y de repente cuando arrancaba la época de calor, volvían a activarse y ahí se destapaban las botellas, tipo, no entendían qué pasaba hasta que descubrieron... Sí, tal cual, hasta que de repente alguien dijo, no sé, se dice que Don Periñón, que era uno que trabajaba, ¿no?, en la abadía de ahí, de esa zona de Champagne, que dijo estoy bebiendo estrellas, como que era, viste, toda esa cosa burbujeante y bueno, a partir de ahí, sin querer, tuvieron el vino más famoso del mundo, ¿no? Claro, sí, el precio que tiene. Bueno. ¿Otra que estrellas son las que ves cuando pagás? Cuando pagás. No tengo idea, ahora que decís, no tengo idea ahora cuánto costará una botella de Era insólito, como miles. No, sí, seguro. Eran como muchas botellas que compraban. Muchas estrellas. Sí. Muchas estrellas veías con... Sí, tal cual. Pero bueno, como que en una zona donde no se podía casi elaborar vino, porque no daba por las condiciones, una zona con mucha nubosidad, que no había casi horas de sol. Claro. Y sin embargo, terminaron logrando el vino, este vino más, el champagne más famoso de... Bueno. ...del mundo, ¿no? Podemos comprar por unos 69 mil pesos, podemos comprar por unos 69 mil pesos. Por una estanca. ¿Una botella? Sí. Bueno. Yo calculo que habrá, porque hay más caros también. Bueno, de eso no había en Cabatur para mí, la vez. No. Ya vamos a llegar. No, no. Qué bárbaro. Bueno, eso, puede costar eso, tal cual. Bueno, pero podés decir que estás tomando un Don Periñón. Sí, tal cual, eso es. Te lo estás tomando. Ahí. Así que, bueno, nada, y podemos cerrar con nada, con el brindis, ¿no? Ah, pero no trajiste nada. Y no traje nada, porque, escúchame, no te digo que no tenía idea. Realmente. Como desorganizada. Tenemos uno más. Pero como queda uno, dijo Pau, y bueno, el último brindamos, chicas, el último traigo para brindar. Bueno, podemos decir que el champagne, quiero, mito a realidad, el champagne es, perdón, el vino espumoso, vamos a hablar con propiedad, es el mejor vino que vamos a dar para madridar con todas las comidas. ¿De fin de año? De, durante todo el año. Igual, sí. ¿Una sopa de municiones, no? Claro, no. Angie, no. No se la va a quedar. No va a ser el nivel de la columna gourmet. Sí, no, perdón. No te digo, perdón. Pero las sopas de municiones, que, no, no, las sopas de municiones, que las amo. Pero bueno, específicamente, yo también la amo, tal, 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 tal. Yo tampoco la combinás con un vino. Bueno, por eso. Pero, vamos. Pero vos decís, con todo tipo de comida, no. Pero bueno, pero, marida, o sea, normalmente, marida con carnes. A ver, ya de por sí se puede usar de aperitivo, cuando llegas a un lugar que, viste, la copa de espera, que a veces, muchas veces es un vino espumoso. Sí. Bueno, viste que lo mezclan con limón, a veces. Sí, con helado de limón. Con champa. Claro. Es un sorbet para limpiar. Eso podríamos brindar con eso, en la última visita. Bueno. Se nos sacaban la heladera de acá, pero conseguimos la heladera. Conseguimos otra. Algo se trae. No, pero espera, y también sirve mucho a fin de año, y eso, o sea, te lo dan con la garrapiñada, el turrón. Con los turrones, tal cual. Con los turrones. Con dulce. Sí, re. Sí, por eso, como dice Pavo. Después también con mariscos. ¿Vos sacaste champán en ese momento también, Sofí, o no? Sí, 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 y nosotros, les voy a confesar algo, si alguien de mi familia escuchando se estará riendo, pero nosotros festejamos dos veces al año, año nuevo. ¿Año nuevo? ¿Año nuevo? ¿Por qué? Sí, claro, el 30 de... Sí, en julio. Ah, no. En julio festejamos. En julio. Sí. No, no, perdón, una tradición así. Bueno, pero ¿para qué con el Vitteltonay y todo? ¡Ay, qué bien! ¿Por qué? Yo quiero saber. A la familia y, nada, sucedió que decían, viste, típico, nosotros comemos todas esas comidas calóricas del fin de año con 40 grados de calor. Lo hizo, yo prometo traer, prometo traer para nuestro cierre de la cita de Gourmet, recetas que sean acordes a nuestra época. Así que Sofí comentó eso en... No, entonces, nada, un tío mío dijo, no, pero nosotros estamos todos al revés, copiamos, viste, no puede ser. Y justo se daba que mis padres o alguien de la familia viajaba a España en junio, mayo, junio, y volvía con los turrones de Gijona, con... Y decíamos, viste, esto de esperar hasta fin de año era como que comerlo en otro contexto hasta no daba. Entonces empezamos a poner en julio, un fin de semana, hay un día que decimos, bueno, celebramos año nuevo y nos saludamos y todos. Así que es como que vamos re adelantados. Nuestros años son más cortos. Claro. Pero bueno, ¿qué objetivo tenés para el próximo año? Estás buenísimo de julio. Claro, ya sabemos lo que va a pasar, viste, como que estamos... Pero bueno, celebramos. La idea es esa, ¿no? La idea es celebrar, obvio. La idea es celebrar y, bueno, de eso se trata. No tenemos las copas acá para brindar, pero podríamos hablar del brindis. Sí. Que esto también nació, dicen, ¿no? De aquellas épocas en donde generaba un... Bueno, acá seguro que mi mamá está escuchando. Me está llamando, debe estar escuchando lo de la anécdota, pero estoy en la rata. Porque siempre escucha. Manda mensaje, el pato. No, como que las clases sociales más altas, con el tema de eliminar adversarios, se decía, que envenenaban con la bebida, ¿no? Entonces era un acto de confianza que vos llegabas a algún lugar a comer y si el anfitrión tomaba un sorbo antes de lo que te iba a servir, era como un acto de confianza. O sea, por eso el choque de las copas, como que por ahí se mezclaban las bebidas. Se mezclaban por copas, por gotas. Claro, en época no COVID, ¿no? Sí. Ahora no se tocaría más la copa. Ahora hay que levantarla. Pero bueno, sí es cierto que uno levanta la copa y ya dice un montón, ¿no? Sí. Como que es sinónimo de eso, de celebrar, de hacer algún análisis. Y como en general en esos momentos siempre se brindaba por la salud de todos los que estaban ahí, por esto de que se envenenaban, por eso queda el dicho salud. Cuando uno levanta la copa. Qué lindo. Pero bueno, yo brindo por ustedes, chicas, por este año. Gracias por otra vez, por la columna de siempre. Y por la vida, ¿no? Que este año, del año pasado, venimos como de unos años medio... Medio golpeados. Medio complicados. Hay que instalar de vuelta estas cosas de celebrar, ¿no? De lo que vos decías, brindar dos veces por año, te quedás corto, ¿no? Tal cual. Pero verdad, dar espacio a eso también, porque es tan fuerte lo otro. Claro. Que es como que culturalmente estamos más mentalizados a vivir esa parte como de la noticia mala, de la tele... Me encanta que Patricia se mete por los cascostados y dice, ¿le a Sofía que es una buchona? Me acaba de llegar el mensaje a mí de la oyente, ¿por qué no vas a tener el teléfono? Pero me estabas llamando, ¿vos me estabas jodiendo que la voy a atender al aire? No, soy re importante. Bueno, pero escúchame, tenemos la llamada de un oyente. Lo podemos decir. En vivo, encima. A ver, ahí tenemos la llamada de un oyente. A mí me encanta, Patricia. No, pero sí, hay que... Justo una amiga mía, tuvimos una fiesta de 40 y celebró. Dijo, yo quiero aprender a celebrar. Hacerse darle lugar a eso en el día a día, ¿no? Solamente esperar una fiesta. No, tal cual. Además, llegar lamentado, bueno, con todo lo que ya sabemos que pasa. Sí. Las famosas fiestas. Habría que llenar, habría que generar esos momentos de celebrar en otros momentos. Sí, tal cual, todo el tiempo. Viste, cuando te juntás con amigas también, es como que decís, ah, una vez que te... Claro, levantás una copa. Levantás las copas, pero en la biblioteca siempre tenemos el lema, el que siempre decimos, que siempre hay motivos para brindar, lo dice un sello y lo decimos en todas las catas. Y es cierto, ¿no? Aún en los peores momentos, yo creo que siempre hay algo, o sea, ya sea por agradecer o lo que fuera que esté pasando, pero siempre hay un motivo para brindar. Así que brindo por eso. Gracias, chicas. Gracias. Gracias.